Ayer al mediodía, Pablo Dugan estaba comiendo con su mujer y con su hijita, que tiene 10 meses, que es una bebé, en Kansas, en Tigre. Kansas, para el que no conoce, es una cadena de restaurantes de comida estadounidense, norteamericana, no sé, tiene barbacoas, ese tipo de cosas. Y es un restaurante caro. Cuando, de repente, un tipo que estaba comiendo ahí, le empezó a gritar. La mujer le empezó a gritar que ahí no podía haber kirchneristas. ¿Qué hacen kirchneristas en Kansas? Le gritaba. Y el tipo, de nombre Lisandro Togni, lo voy a decir muchas veces el nombre de este señor, el tipo se le empezó a ir al humo, se empezó a acercar, a amenazarlo a Pablo Dugan y al final lo escupió. Agarró, hizo así, viste, como cuando uno saca, agarra el moco bien, bien, lo junta en la garganta y escupe feo, así, con carga mucosa. Le hizo eso. Así lo contaba anoche mi colega en la televisión. La verdad, un momento horrible, nunca lo viví así, en 25 años de carrera. Mi mujer todavía está temblando, así les digo. Mi mujer todavía está temblando, mi hijo de 10 meses lloró durante una hora y media seguida. Fue realmente una situación tremenda la que vivimos. Fui amenazado de muerte por esta persona. La mujer de esta persona, de Lisandro Togni, es un tipo de 47 años que se dedica al marketing, la mujer decía, kirchneristas no pueden estar en Kansas, ¿qué hacen en Kansas? Rajen de acá. Kirchneristas no pueden estar en Kansas, mirá. Eso gritaba la mujer, mientras este tipo me decía, te voy a matar, te voy a matar. Se me acercó la cara a 5 centímetros, yo le dije, bueno, hace lo que tengas que hacer, y me escupió la cara. Imagínense ustedes esa situación, esa situación tan violenta con la, perdón, no la hija, el hijo, yo no sabía el género, pero con su hijo de 10 meses al lado, en la mesa. Que alguien se te acerque, se te ponga 5 centímetros, usted diga, te voy a matar, te voy a matar, y termine escupiendo. Bueno, hasta hace un ratito cuando chequeé, Lisandro Togni estaba preso todavía. Pasó la noche en una celda, porque correctamente la policía de Tigre, la policía de la provincia de Buenos Aires, pero de ahí de la comisaría de Tigre, lo fue a buscar, y como los testigos mostraron que esta situación había sido así de violenta, como relata Dugan, se lo llevaron preso. Se lo llevaron, le hicieron una serie de análisis también para ver si le podía haber contagiado algo eventualmente a Pablo por el escupitajo que le puso en la cara, repito, un escupitajo con moco en la cara en el medio de un almuerzo. Y lo dejaron preso allí, ahora a la tarde lo iban a liberar, porque bueno, es un cargo que no requiere prisión preventiva, pero va a tener un juicio durante un largo tiempo, un juicio que probablemente se traduzca en una indemnización, en algo económico, o sea, le va a costar plata esto a Togni. Pero también queda una causa penal por las amenazas, por las lesiones, por lo que eventualmente le pueda llegar a generar a Dugan. Esto es tan espantoso que pase en nuestra democracia, es tan horrible que alguien por pensar de una manera u otra, alguien vaya y lo escupa en la cara en el medio de un restaurante al lado de su familia, que me obliga a replantearme todo, a replantearnos todo, si se puede seguir opinando libremente, si se puede seguir trabajando libremente en un contexto así. No es que haya empezado ahora este clima, es un clima que se viene macerando socialmente desde hace mucho tiempo. Fue horrible, horrible, espantoso también, y lo repudiamos en su momento, cuando a Maru Dufard, compañera nuestra acá de la radio, que trabaja en TN, que es una de las caras del canal de Clarín, le tiraron del pelo y también la escupieron de lejos, pero también la escupieron los militantes kirchneristas en el lanzamiento de Sinceramente, ahí en la rural. Yo estaba en el lanzamiento, no vi ese episodio, pero cuando se estaban retirando, no sé qué militantes de afuera, le empezaron a gritar de lejos a Maru Dufard, la escupieron, le tiraron del pelo, le gritaban tarada, estúpida, y es horrible, igual de horrible que cuando Ezequiel Guazora, que es uno que tenía un canal de YouTube o unas cosas en redes sociales, iba y lo filmaba, no me acuerdo si a Majul o a Bobby de Checopar, cuando salía de la radio y lo iba acompañando, filmándolo, diciéndole barbaridades o diciéndole cosas, no es una cuestión de ideología, no es una cuestión de posición política o de qué lado de la grieta, entiéndase bien esto, es un espanto que alguien por pensar de una determinada manera, vayan y le hagan algo físicamente. Y esto es algo que nos debería, me parece, hacer pensar de vuelta el grado de violencia al que llegamos, porque esto que pasó, que parece un episodio aislado, viene siendo incentivado desde el poder, desde gente que se mueve con custodios a su alrededor, que se mueven autos con chofer, que se mueve con gente armada, incluso como se vio de Javier Milei, también se acuerdan hace dos años cuando uno desenfundó incluso para apuntarle a uno de los que estaba ahí celebrando con él, porque vio en él un riesgo. Bueno, esa gente que está custodiada, que tiene chofer, que tiene a alguien armado atrás todo el tiempo para vigilar que nadie se le acerque, que cuando saca el menemóvil le saca a la gente de encima, un guardaespaldas. Bueno, ellos desde esa comodidad le dicen zurdos de mierda a los que no piensan como ellos. Y habilitan así a que otra persona que escucha que ese es un zurdo de mierda o un ensobrado, un periodista ensobrado, corrupto, y se lo puede ir y escupir en la calle. Se lo puede ir y escupir a donde sea, en un restaurante, en donde se lo crucen, en donde sea. Le pueden gritar, le pueden decir este tipo de cosas. Claro, eso rompe completamente la convivencia democrática, porque la democracia requiere que los que pensamos distinto, sean de Millet, de Bullrich, de Cristina, de Massa, de Alberto, de lo que sea, podamos estar en un mismo lugar, podamos ir a un mismo restaurante y podamos comer uno al lado del otro sin molestarnos, sin violentarnos, porque esto no es solo molestarse, es violentarse, muy feo. Y hay grados de esa violencia que se están aumentando de modo alarmante. Había mucha crítica, por ejemplo, o mucha alarma, cuando una agrupación kirchnerista en la Plaza de Mayo puso fotos de periodistas, estaba Mariano Grondona, estaba Magdalena Ruiz Gineasú, estaba nuestro compañero Ernesto Tenenbaum, los retratos los puso como con un blanco para que les tiren cosas. Y era horrible también, desde lo simbólico, porque sugería que había que tirarle cosas a esos periodistas. Pero claro, en grado era distinto a que alguien le diga ensobrado o zurdo de mierda directamente por cadena nacional en todos los canales, habilitando a que esa violencia física ya pase al acto. Claro, va empeorando esa situación. Y entonces vemos que lo que hace un año viene pasando de que en los colegios, en las escuelas, donde hay murales o algunos mosaicos que recuerdan a víctimas de la dictadura, empiezan a aparecer pintadas que dicen zurdos de mierda, van a correr. Y eso, o vandalizan los murales de las Madres de Plaza de Mayo, diciendo no son 30.000, aguante mi ley. Y eso va pasando y uno dice, bueno, qué preocupante, qué grave. Pero pasa, y después al día siguiente nos preocupamos por otra cosa. Hasta que pasa, como pasó anteayer, miércoles a las 7 y media de la tarde, en el profesorado 113, el profesorado de Estados Unidos de San Martín, que está a tres cuadras de la Plaza San Martín, en el pleno centro del partido de San Martín, directamente les incendiaron un piso de aulas mientras estaban cursando en el profesorado. A las 7 y media de la tarde está el turno noche cursando en el profesorado y los bomberos que aplacaron el incendio, lo que dijeron es que encontraron que habían prendido fuego en tres tachos distintos para generar ese incendio. Y claro, en parte, ese incendio y la posibilidad de que a alguno le costara la vida o le costara una lastimadura, una herida, algo grave, viene después de las amenazas que en ese mismo profesorado aparecieron desde principios de año diciéndoles, zurdos van a correr, cuídense los del turno noche, fuera feminazis, porque ahí había algún mural o algún mosaico reivindicando las banderas del feminismo. Entonces, esto que va aumentando de presión, como una olla a presión, es algo que va a degradar, ya no nuestra democracia en el sentido del derecho a votar cada dos años, que es lo que nos ofrece en términos de representación la democracia. Lo que va a romper es algo todavía más profundo, que es la posibilidad de convivir. Y eso también es la democracia. La democracia no es solamente elegir a quienes nos gobiernan. La democracia es también resolver sin violencia lo que nos distingue o lo que nos hace entrar en conflicto como sociedad. Sin violencia física. Es el pacto fundante de 1983 para acá. Es lo que decidimos los argentinos. Dijimos, bueno, nadie va a ponerle una bomba a nadie en ningún auto, nadie va a secuestrar a nadie y lo va a llevar a ningún centro clandestino de detención y lo va a hacer desaparecer y le va a robar a su hijo o a su hija. Eso no lo hacemos más. No hay más violencia. No entra más en la gramática de la política la violencia. Y no estoy equiparando la violencia de los grupos armados que pudo haber antes de la dictadura con el terrorismo de Estado. Entiéndase bien. Lo que digo es que quedó como pacto erradicar la violencia de la resolución de nuestros problemas o de nuestras discusiones políticas. Y lo que pasó, sí, en estos años de democracia, en un momento es que aparecieron los escraches. Pero los escraches contra los milicos represores eran una protesta civil que además no incluía escupitajos, pero era una protesta civil ruidosa, sí, que iba y denunciaba la presencia en libertad de tipos que eran torturadores, violadores y asesinos y que no estaban siendo juzgados. Claro, los periodistas no somos ni torturadores ni violadores ni asesinos. Y los profesores o los estudiantes del profesorado ese de San Martín tampoco. Lo que sí hacemos es pensar. Y lo que el discurso facho del siglo XXI que se está apoderando ahora de nuestra sociedad está empezando a hacer es amonestar a la gente por lo que piensa. Y al hacerlo habilita a que esto después pase a la violencia. Bueno, es bueno que todo el mundo sepa que Lissandro Togni hoy está preso. Es bueno que todo el mundo sepa que Lissandro Togni se quedó sin laburo porque es publicista este tipo trabajaba en una organización que se llama The Pool una empresa una agencia de publicidad que se llama The Pool y The Pool se comunicó con Pablo con Pablo Dugan para solidarizarse lo hizo público repudió la agresión de este inadaptado de este desequilibrado y además lo despidió lo despidió de su trabajo. ¿Por qué? Porque quiere poder decir como dice en un comunicado que cada persona de su equipo abraza la diversidad de opiniones y el respeto al prójimo por sobre todas las cosas. A Lissandro Togni ya lo habían echado de otros laburos me consta porque me lo contaron publicistas políticos que laburaron con él y lo habían echado por violento por esto mismo que se manifestó ayer al mediodía en Kansas. Está bien echado porque ninguna empresa se puede enorgullecer de tener un tipo así sentado en un escritorio. Pero está bueno también que haya pasado la noche preso para que la sociedad entienda que está mal lo que hizo porque la violencia justamente en esos términos contra una familia contra una persona que estaba ahí no haciendo una cobertura periodística no opinando sobre nada sino simplemente viviendo la vida es algo espantoso algo espantoso que espero no sea la norma en los próximos años. Pasaron cosas Alejandro Bercovich Gabriela Vulcano Alejandro Wall Nahuel Prado Pasaron cosas en Radio con Voz